La renovación incluye el arreglo de aparatos, pintura y la mejora de algunas de sus instalaciones gastronómicas, aunque esta no es la única novedad. Se está llevando a cabo desde pintura, mantenimiento y cambio de muchos materiales que estaban en mal estado, un parque que lleva más de 43 años de explotación y que queremos dejarlo hoy por hoy como se lo merece el pueblo camagüeano. Vamos a tener varias ofertas gastronómicas, el parque cuenta hoy de 6 cafeterías, cuenta de una cremería que se va a abrir por primera vez con diferentes tipos de helado y combinaciones de helado y vamos a tener el apoyo de diferentes organismos de la parte del comercio con diferentes ofertas gastronómicas y se van a abrir alrededor de 4 carpas para ofertas gastronómicas. El horario también varía, ahora sus actividades se extenderán hasta las 7 de la noche todos los días y hasta las 10 los fines de semana. Nosotros vamos a montar un kiosco en el área de la piscina, que por primera vez se va a montar así, en un área cerrada que va a tener venta de las ofertas gastronómicas de productos listos para la venta. Esto va a ser atendido por la empresa gastronómica municipal. En el área de la parte de las tasas va a estar la empresa municipal de comercio con una carpa que lo va a atender la unidad del parque especializada en diferentes productos gastronómicos y los productos listos para la venta con otras ofertas más que va a tener esta empresa. Y en el área de la parte del carrusel, el campo de tiro, va a estar otro kiosco más que va a ser atendido por los compañeros de la empresa provincial de apoyo al comercio, que es la EPAG, con ofertas listas para la venta de bocaditos, refrescos, confituras y algunas otras ofertas gastronómicas para apoyar a esta empresa que también va a ofertar sus servicios gastronómicos con productos listos para la venta. Con este apoyo, los trabajadores del Parque Infantil Camilo Cienfuegos podrán cumplir las expectativas de la población para la etapa estival que comienza el próximo 30 de junio. Para Televisión Camagüey, Lázaro Ernesto Torres Hernández. Lázaro Ernesto Torres Hernández, Canal Caribe.